¡Hey, querido perrillos! ¿Cómo andamos? Pues bienvenidos a un nuevo videito en el que aquí contamos la experiencia de cómo es estar trabajando y también el intento de emprendimiento. Y pues nada, para dar un poco el recuento de cómo estuvo el día de ayer. Si se recuerdan, habíamos platicado que nos habían cancelado una cita para... bueno, hacer como una llamada para venta y todo. Y ya la tomamos. Salió, al parecer salió bien. Le gustó mucho la propuesta y todo. Ya nada más nos dijo que iba a rebotar el por atrás para ver si realmente sí hacemos y tenemos una reunión la siguiente semana. Bueno, hasta eso nos fue bien porque como que le gustó que tuviéramos primero que lo mostráramos con conocimiento, que realmente mostrábamos y sabíamos como de lo que estábamos hablando y lo que estábamos proponiendo. Porque la propuesta fue así, llegamos y le preparamos unas filminas, unas presentaciones y ya pues darle un poco primero de contexto de lo que se iba a trabajar, que sería más que nada como es un perfil un poco más empresarial, sería trabajarlo con LinkedIn y principalmente reactivar su página web con también optimización de los motores de búsqueda, que se llama Cell Search Engine Optimization. Entonces, por esa parte le gustó mucho como que... porque primero antes de nosotros contactarlo para poder hacer ya la junta, le hicimos un cuestionario donde realmente le preguntamos sus necesidades y qué es lo que está buscando. Entonces, la propuesta ya se arma directamente hacia las necesidades del cliente, ¿no? Y ya justo como vimos que su perfil era más empresarial, que le llamaba mucho la atención LinkedIn, entonces pues ya lo armamos conforme a lo que él necesitaba y así también ya realmente le llevas una propuesta llamativa hacia lo que él está buscando. Y en vez de simplemente tú suponer qué es lo que vas a... que esto le va a servir a él, pues no, realmente llevamos con un... con una propuesta de lo que a él le llamaría la atención, ¿no? Porque le preguntamos sus necesidades desde un inicio. Entonces, pues la verdad súper bien, solo quedaría pues ya platicarlo la siguiente semana, a ver si sí le... para ver hacia... si sí va a querer y qué paquete le va a querer. Le dimos dos paquetes, con uno de servicio completo, que es un poquito más elevado de precio, y otro que es un poquito más básico, pero igual servía mucho mejor, ¿sabes? O sea, uno es como el completo y el otro está como a mitad de precio, quitándole algunos servicios que eran un poco los que estábamos cotizando más caro. De ahí en más, también aprendizaje, que ya platicando y rebotando ahí también con la familia y con mi mamá y con mi papá, también tuvieron razón. La verdad que yo... ahora, aquí fue donde yo les dije y... y... no, nunca dije que estuviera bien ni que estuviera correcto, sino simplemente dije, pues tomé... tomamos esta decisión. Yo la pensé así, de... cuando nos quiso reagendar y todo, y les dije, pues probablemente no está bien o sí, pero... y ya lo platicé con ellos y me dijeron, no, pues la verdad sí estuvo mal, porque... pues sí, también en el mundo empresarial y, pues en general, negocios o en la vida, la persona que está... que tiene ganas de conseguir algo, de conseguir las cosas y... en este caso será de una... le genera una venta, pues no te puedes poner en ese plano de... no, pues si quieres, si no, no, ¿sabes? O sea, pues al final son cosas que pasan, por ejemplo, él se lo olvidó, pero... digo, aunque... aunque no nos avisara y aunque nosotros tuviéramos que hablarle para ver si sí, al final un minuto antes nos cancelara, pero... pues así es el mundo de las ventas y... y el mundo en general, o sea, no te puedes como que estar poniendo en plan egocentrismo ni nada para... simplemente... por cuestión, no sé, como... de ego o algo así y... y ya sí, o sea, platicando le dije... le dije, no, sí, pues igual estuvo mal y también me dejé llevar por las emociones, estaba enojado en ese momento porque sentía como que nos estaba haciendo... o sea, nos había hecho... o sea, sería como un insulto de... preparamos todo y al final te valió, ¿no? pero... pero pues sí, o sea, son cosas que pasan, son... pueden pasar normalmente, a todos nos puede pasar y... y no pasa nada, o sea, simplemente pues sería en ese momento buscar la solución, digo, nuestra solución sí fue como hay que ver el siguiente día si... si puede y... y probablemente no estuvo como fundamentado hacia lo mejor que fue, pues no... no quiero hacerlo hoy, sino mañana, porque ya había acomodado mi idea, sino... igual le puedo haber sido más... con una decisión más tranquila de... de simplemente pues hoy estoy un poco más ocupado pero voy a ver si puede mañana y si no... por ejemplo, si no hubiera podido... eh... digamos que... posponerlo para el día de mañana, pues ni modo, ¿no? dices, bueno, no, este... está bien y... y lo hacemos hoy eh... digamos que... o sea, no está mal... buscar reagendar o algo en un horario que otra vez se acomode sino... estuvo mal como el planteamiento y el pensamiento de decir, o sea... no quiero hoy y... y el día de mañana y si quieres, ¿no? o sea, ¿sabes? entonces como que estuvo mal planteado, sino simplemente... pues tienes que tomar las cosas menos a pecho y... y saber que estas cuestiones pasan y simplemente no tomarlo de mala manera y también las actitudes que... que no sean un poco... pues sí, que no te dejes llevar por las emociones, digo, al final... yo creo que el mundo de negocios y hasta inversiones o así... es bien sabido que... es importante no tener emociones en... en este sector... simplemente para que... justo esa parte humana como que no te llegue a afectar en la parte del negocio... tal vez es... creo que es cuestión también de... de control emocional y todo eso... pero... pero pues es cosa de ir poco a poco trabajando, ¿no? lo bueno... lo bueno que ahí... tenemos gente siempre que apoya aquí a la familia... entonces... pues hacen entrar en razón y... y también se agradece mucho... y... pues nada... ya... hicimos... la presentación de la propuesta... y ya nada más quedaría... pues en lo que estamos en espera de... de... saber qué nos dice... pues seguir buscando, ¿no? seguir... metiéndole más... en la búsqueda de clientes y... y a ver qué tal va avanzando todo... y pues nada... que tengan un excelente día... la palabra de hoy... va a ser... cacahuates... y... nada... los quiero... hasta la próxima... ¡Bes ríos! ¡Chao!